¡Suscríbete al canal! ¿Tienes un blog, María José? A ver, cuéntanos, ¿qué blog es? Es dentro de mí, 2023, en Blogger. Y ahí cuelgo artículos de opinión, relatos ficticios, otros basados en hechos reales, de todo un poco. ¿Y cómo empezó la afición? De siempre. Yo he escrito desde pequeña. Ya en su día, hace muchos años, gané un premio de relación de Coca-Cola en el colegio. No me digas. Recuerdo de esos concursos. De esos concursos, bueno, pues yo lo gané en Cuenca. Y desde entonces escribo. Me gusta escribir. Ahora ya más. Pero aparte del blog, ¿también has participado en algún libro colectivo? Sí, he terminado mi libro. Lo están ilustrando. Va a ser un libro juvenil, un cuento para gente entre 10-14 años, con un protagonista muy peculiar. Y en cuanto lo tenga terminado, espero que me invitéis, que os lo presente. Oye, invitadísima quedas. Solo hace falta que me lo recuerdes. Sí, sí. Yo te lo recuerdo. No te preocupes. Bueno, el relato de hoy que vas a presentarnos aquí es sobre el Pincho de la Feria. Exacto. Es un homenaje al Pincho de la Feria. Yo creo que todos los albaceteños, albaceteñas, visitantes, ¿quién no conoce el Pincho de la Feria? ¿Quién no ha quedado alguna vez en el Pincho? Entonces, es un pequeño homenaje. Pues venga, vamos allá. Vamos a escucharla. Vale, gracias. Nuestro Pincho de la Feria. El Pincho de la Feria de Albacete. Otro año más. El lugar para quedar con los amigos, familiares, etc. De nuevo, impasible, regio, sereno, testigo de tantas cosas. Reencuentros, besos, abrazos, riñas. ¿Cómo recuerdo cuando íbamos a recoger a mis hijos al Pincho para que no volvieran solos a casa? Cuando mis padres iban a recogerme a mí. Y probablemente yo recogería algún día a mis nietos. Mi homenaje a tan bello lugar. Testigo de excepción de la llegada al recinto ferial de nuestra queridísima Virgen de los Llanos. Escoltando su imagen hasta la llegada a su camarín. ¿Qué no habrás visto tú desde lo alto? Todo Albacete moviéndose a tus pies. Con idas y venidas. En hideras infinitas por el paseo. Familias enteras. Vestidas con sus mejores galas. Grupos de jóvenes que hacen viva nuestra feria. Que tiene continuidad. Que se vive desde el corazón. Querido Pincho. ¿Recuerdas? Aquella tarde lluviosa, oscura, cuando todo el mundo corría a refugiarse de la lluvia. Elena, impasible, a tus pies esperando. Su gran amor de verano, Marco, que conoció en la playa durante el mes de agosto, tenía que llegar al Albacete. Sus padres le dieron permiso para que su amigo se quedara en casa durante los días de feria. Emocionada. Con el corazón a mil. Paraguas en mano y apoyada en el Pincho, miraba a su alrededor. Ya no quedaba nadie. El agua caía con más fuerza. Rayos y truenos se adueñaron de nuestra ciudad. Pero ella no se movía. Marco tenía que llegar. Pasó una hora larguísima. Elena miraba hacia arriba, como si fuera al llegar en globo. Hora y media. Lo llamó insistentemente al móvil. Nada de nada. La tormenta se llevó el alumbrado. Las planadas curas. La gente había desaparecido. Entonces, entre la oscuridad, una figura fantasmagórica hizo entrada en el lugar. Ella se esforzaba en distinguir si era su novio. Pero era todo tan confuso. Corría hacia él, mojada hasta los huesos, tiritando de frío y emoción cuando logró alcanzarla. Dios mío, era él. Lloró y cayó al suelo desvanecida. Entonces, unos brazos la tomaron, la currucaron, la liberaron de todo dolor. La acercaron hasta el Pincho de nuevo. Elena falleció. Tuve una neumonía muy fuerte. Nunca supo qué pasó con Marco hasta que un día sonó el teléfono en su casa. Elena, por favor. ¿Quién es? Soy la madre de Marco. ¿Se acuerda del verano el amigo de su hija? Sí, claro, soy Luisa, la madre de Elena. Siento comunicarle que Elena no está. Elena falleció. En feria hubo una gran tormenta. Se caló hasta los huesos y la neumonía fue tan fuerte que no la pudo superar. Se escuchaban sollozos al otro lado del lido telefónico. Escúcheme, por favor. Soy Carmen, la madre de Marco. Mi hijo, cuando se dirigía al bacete con la moto, sufrió un terrible accidente y falleció en el acto. Disculpe que no la avisara antes, pero el shock del momento no me dejaba pensar con claridad. Dios mío. Por eso mi hija repetía sin cesar, Marco está en el pincho, mamá ve por él, está en el pincho. Ambas madres lloraron sin consuelo, cada una en una ciudad y las dos unidas para siempre ante la pérdida de sus hijos. Desde ese día, la pareja de enamorados disfrutan de nuestra feria desde el lugar más privilegiado de la misma. Observando a la gente que dar, a la alegría de nuestros vecinos y visitantes, a la felicidad de diez días maravillosos. Siempre se ha dicho que la feria de Albacete no duerme, pues Elena y Marco tampoco. Junto al pincho y a la Virgen de los Llanos nos protegen estos días y cuidan de todas las parejas que a sus pies se reencuentran. Cuidan del amor. Viva la feria de Albacete y viva la Virgen de los Llanos. María José, te he visto emocionada en algún momento de relato. Sí. Muchísimas gracias porque el pincho al final es un lugar de encuentro, ¿no? De parejas, de familias, de amigos. Bueno, gracias. Es maravilloso y lo tenéis enfrente. Gracias. Pues vamos a por la siguiente invitada que es Amanda García, pasa conmigo. Es poeta, la entrevistamos ya en nuestro programa, quiero recordar, de Apide Calle o de Alfresco. Pero, ¿prefieres así o prefieres con el pie? Así. Así, venga. Pues Amanda, a ver, tienes tu libro que es Llanto de colores. Es un libro muy personal, es un poemario muy personal. Sí, exacto. Son momentos de inspiración y por eso el llanto de colores, porque llora emociones. Además que os lo recomiendo muchísimo que leáis el poemario e incluso que también veáis la entrevista que está colgada en YouTube para descubrir un poquito más a Amanda García. ¿Qué nos vas a recitar hoy, Amanda? Un poema de autodescubrimiento que se titula Volar o volarse. A ver, y además que también recuerdo la entrevista que gracias a tus poemas también han llegado a gente y les ha cambiado la vida. Es que lo recuerdo perfectamente. El poema de Horizonte. El poema de Horizonte. Que me lo dijo una compañera que le ayudó a romper con su pareja, pero luego entendí que era algo bueno para crecer ella misma. Bueno, pues ya sabéis, podéis crecer también con los poemas de Amanda. A ver, ¿puedes recitar el poema, Amanda? Gracias. Sé que tu cuerpo está raspado de arriba a abajo, heridas de tercer grado. Veo en tus manos la cárcel, en tus ojos arañados de ese engaño. Pero no ves el engaño en tus ojos, a tres puertas del país de las maravillas, tan cerca de rozar tu espalda. No comprendes lo absurdo de no darte la vuelta, recompensa de los 730 días de cuaresma en el alma. Te dejo elegir la libertad de la pistola en la boca o la caída en brazos, leve, aunque pese. La caída es opcional, volar o volarse, no. Muchísimas gracias. Lo que más me gusta de tu libro es que lo tienes todo lleno de composites. Para buscar los poemas que te gustan y supongo para releerlos y demás. Muchísimas gracias, Amanda. Bueno, pues continuamos con Carmen Callado, que tiene un poemario que es la voz de los días. ¿Qué tal? ¿Prefieres con el micro? Pues nada, acércatelo y no hay ningún tipo de problema aquí al medio. Te lo colocas como la estrella que eres. No, es verdad, mujer. Es que los poetas sois unas estrellas de la palabra y de la voz. Hay que decirlo todo. Yo escribo más relatos en prosa poética, también escribo algo de poesía. Pero como siempre, mira, te quiero agradecer una vez más que nos das voz. Nos das un altavoz estupendo para decirle al mundo lo que queremos que ocurra, lo que soñamos, con esa posibilidad. Entonces, este momento es extraordinario para mí. No sabes cómo te lo agradezco, porque ya sabes que yo le pongo voz a los días. A cada día del calendario, a esas cosas que nos duelen, que nos motivan, nos gustan. Así voy. Y después de la voz de los días, ¿qué tienes preparado? Estoy recopilando para la siguiente publicación de otro libro, de relatos también. Como te digo y como siempre he dicho, son basados la mayoría en hechos reales, en prosa poética. Se le pone una voz más lírica a la cotidianidad, que como en otras ocasiones te he dicho, parece ser que las cosas duelen menos. ¡Guau! Me gusta. ¿Cómo lo explicas? Gracias. ¿Qué nos vas a leer hoy? Pues mira, escribí un micro relato que llamé Flores para la guerra. Y lo escribí por cualquier guerra, porque sirve para todas. En estos momentos, desgraciadamente, están las que están. Y todos sabemos cómo está ocurriendo, qué está pasando en el mundo, ¿no? Porque son una espiral de odio e intereses. Yo siempre intento ser positiva, aunque me lo ponen muy difícil realmente. Pero yo siempre espero el milagro de la vida. Y a través de las palabras quizá podamos hacer fuerza, porque a veces somos lo que pensamos, lo que decimos. Y quizá, bueno, quizá podamos conseguir que las balas sean cambiadas por semillas de libertad. Entonces, comienza así. Te dejo el micro para ti, el escenario para ti. Muy bien, gracias. Como buen artista que eres y para que la gente lo disfrute bien. Muchas gracias, Xavi. Flores para la guerra. La guerra reclamaba víctimas y los mandatarios de turno no aceptarían un no por respuesta. Su madre escondía lamentos en el pañuelo gastado y le guardó un beso en el bolsillo. Para el camino, hijo, por si no tienes nada que llevarte a la boca. Le había dicho mientras ella también regaba la tierra con su pena. En el terreno baldío de la trinchera llega otro invierno y recostado sobre las ruinas se pregunta cuánto tiempo ha transcurrido desde que emprendiera el viaje. Quizá sin retorno, ya había perdido la cuenta. Se aconsejó intentar dormir un poco porque al amanecer, otro amanecer, él, junto a los macilentos y agotados soldados que se hacinaban a su lado, como cada día, durante meses, arrastrando penas, deberían asaltar de nuevo a la población hambrienta a la que ya no le quedaba ni el recurso de un sueño bajo las bombas. Pero aquella amanecida descarcha no fue de fuego cruzado. Cada vez que un gatillo era apretado, una hermosa flor acariciaba al viento, inundando las ruinas y cambiando el fétido olor de la muerte. Él no tardó en darse cuenta. Sabía que ella, su madre, era una maga escondida entre pucheros. Y aquella mañana que los besos sabían a sal y despedida, le había guardado semillas de paz en el bolsillo. Muchísimas gracias. Ojalá relatos como el tuyo consiguieran la paz en el mundo. Pues ojalá. Ojalá. Ya te digo que gracias a esto porque por lo menos, bueno, ahí queda. Queda en el viento. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Pues continuamos con Sara Montagudo. Sara. Bueno, yo Sara, vamos a ver, Sara la conozco desde hace muchísimo tiempo, evidentemente porque participa en nuestro programa recitando poesía. Y tiene una capacidad de memorizar las poesías inmensa. No solo poesías, también fragmentos de relatos que recomienda muchas veces en nuestro programa de Apidecayo o también en nuestro programa de Alfresco. Hasta que se atrevió a sentarse conmigo y charlar un poco sobre su vida, cómo surgió esa idea de recitar poesía, si tenía entre manos alguna poesía, algún relato. Bueno, también os emplazo a que entréis a nuestro canal de YouTube, a Visión 6, y busquéis la entrevista o los recitales. O sea, cuando recita Sara Montagudo poesía, para que la escuchéis. Hoy la vais a escuchar aquí también. Sara, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, disfrutando de la feria. ¿Qué has escogido para hoy, para este recital de poesía y también de relatos? Bueno, pues mira, hoy voy a recitar un poema de Benedetti y lo quiero dedicar a Andrés García Cerdán y a Almudena Sánchez, que son dos escritores. Andrés es un escritor de Albacete, es doctor en literatura, director de O Poetry. Y, bueno, Almudena Sánchez es una escritora que vino de Mallorca. Y aquí tengo sus últimos libros, Andrés, equipos de respiración subacuática y de Almudena, gramática de mi madre. Pues tenéis el micro para ti, así que vais a descubrir si no la conocéis a Sara Montagudo. Venga. Te quiero, de Benedetti. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Y si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Y si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo. Porque sos pueblo, te quiero. Y porque el amor no es aureola ni cándida moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso. Es decir, que en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Y si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Un beso. Tiene una capacidad, Sara, de aprenderse los poemas, pero no solo este. Es que fliparíais en colores con lo que se aprende, los poemas que se aprenden, los fragmentos de libros. A mí siempre me impresionas, de verdad. Así que, nada, gracias. Solo tengo que decirle gracias. Gracias a ti. Bueno, pues continuamos con Agustín Fernández, que también le hizo una entrevista muy interesante en el Museo de Barrax, del Toro de Barrax. Él ha escrito cuadernos de Barrax y también luces de primavera. A ver, vamos a levantar, porque claro, aquí cada uno tiene su altura. Que tengo lo que me regalaste. El Toro de Barrax en mi comedor, ahí presidiendo el comedor. Porque es muy bonito y estoy muy agradecido, la verdad. Es muy bonito el diseño de Benjamín Palencia y los Toros de Pólvora, lo que es la identidad de Barrax, de nuestro pueblo. Buenos días, muchas gracias por abrir una ventana más a la poesía. Claro. Ese oasis que intentamos repartir por los pueblos en Munera. Dentro de poco será el pórtico literario de Munera. Tenemos en Barrax la cuerda literaria, tenemos en Tobarra la velada literaria que dirige Carmen Callado. Callado, que también ha entrevistado. Si es que ha entrevistado a todos los que hay aquí, yo creo. Y bueno, es muy importante estos espacios. Y además para terminar la feria, aquí hay cosas más bonitas para poder terminar. ¿Qué quieres destacar en este recital, Agustín? Pues, referente a mi poesía, yo soy un hombre de campo, me he criado en el campo y aunque molesta cuando llueve, el agua es necesaria. Los hombres de campo miran hacia el cielo buscando agua. Y si me permites, es muy cortito lo que yo escribo. Yo voy a, cuando los estaba escuchando mis compañeros, digo, bueno, yo creo que dos cortitas se podrían hacer. Sí, claro, claro. ¿Sí? Te dejo y después te pregunto antes de continuar por Luces de Primavera. Venga. De acuerdo. Pues, esta primera poesía, como digo, está dedicada al agua. La primavera viene del tercer recital de Luces de Primavera y dice así. Agua que despierta la vida dormida, serenidad que acaricia el campo, esencia del hombre, paz en su caída. El alma sedienta guarda su llegada, deseando que al tocarla este abrazo de cielo disuelva las culpas, lave la tristeza callada. La primavera en su espera se detiende, sintiendo la gracia que desciende, bajo un cielo que vierte su luz primera. El campo, ébrio de vida, canta, disipa las sombras, colorea el tiempo entre el eco de jóvenes vencejos. Y yo volveré a mirar el cielo con los ojos húmedos, los pies descaltos, el alma encendida. Y en cada gota sentiré la chispa de tu bautismo de luz tan ansiada. Hola, esto es Se Frente al Agua. Permíteme que cuando estaba escuchando a los compañeros, los que somos padres, llega el momento de dejar a tu hija que comienza la universidad. Y en esos momentos se nos queda dentro, en el interior, algo extraño. Estaba hablando con mi compañera y lo tengo en el móvil. Es muy cortito también y es para mi niña que comienza la universidad, va a hacer bellas artes en Valencia y la tenemos lejos de casa. Permíteme que lo, o lo lea. Dice así, para Irene, si notas melancolía en mi despedida o crees que en mi pecho late algún enfado, mírame con esos ojos de niña, los que me con picardía me buscaban para reír y saltar sobre mí. Sigo siendo aquel de brazos abiertos, atrapando tu momento de alegría, al que apretabas la mano con fuerza para caminar sin miedo, sin duda. Pero esos son mis sueños, no los tuyos. Yo quiero que en tus sueños vueles hacia lo desconocido, sin una mano que te guía al norte. Sentirás tu propia luz y sabrás que tienes el valor para enfrentar todo lo que venga, porque lo vivido nunca se pierde. Eres fuerte, alegre, cariñosa y yo, profundamente feliz. Muchas gracias, Sara. Bueno, tenemos muy poco tiempo. Luces de primavera, ¿en qué consiste? Luces de primavera es un recital donde nos juntamos unos amigos poetas y hacemos un homenaje a esos poetas que en primavera se han marchado. En este caso lo hacemos en el recuerdo de Eugenio Fernández Cuenca. Pues muchas gracias, Augustin. Terminamos con Pilar Morales. Pilar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver. Bueno, Pilar, libro de Ítaca, ¿no? A ver, cuéntanos, de forma rápida, por favor. Qué bien la entrevista que me hiciste. También la podéis ver en YouTube, la entrevista. Todos tenemos un Ítaca, ¿no? Sí, todos. Todos tenemos una búsqueda que es nuestra Ítaca, nuestro espacio interior. ¿Qué poesía vas a recitar? Pues como veo que tenemos poquito tiempo, algo muy pequeñito, también dentro del libro Ítaca. Os lo enseño porque la portada es preciosa y estoy súper contenta. Venga, pues te dejamos, Pilar. Dice así, eres lo que piensas. Me dijeron, eres lo que piensas. Por eso es imprescindible que si quieres atraer cosas buenas, pienses y desees cosas buenas. Tus sueños son muy importantes. Para que se cumplan, traza un plan. Vibra en esa sensación que ya lo has conseguido. No olvides a todos los implicados en ese deseo-sueño tuyo. Y comparte. No hay nada más gratificante que ver cómo incipientemente tu otro yo está creciendo y las cosas van bien. Alégrate, da las gracias y espera que todo tiene su momento. Bueno, Pilar Morales, muchísimas gracias. Entra, por favor, rápido, que nos tenemos que ir. Y por favor, los poetas y escritores, nosotros continuamos aquí en Visión 6 Televisión. Ya sabéis que vamos recorriendo todo el recinto ferial y también los ejidos. Son evidentemente todos ellos poetas, escritores de Albacete que nos representan de alguna forma nuestra identidad.